Lo único que puede diferenciar algunos con otros es la cantidad de partidos que tienen encima, pero también si yo estuviera del lado del que no viene jugando normalmente es una posibilidad que pueda llegar a tener de poder jugar y demostrar que obviamente podemos tenerlo bien en consideración. Puede ser, sí. Bueno, los jugadores que han venido la verdad que se han incorporado muy bien, tanto Billy Arce como Alejandro González lo han hecho bien. Hoy están todos disponibles y mañana decidiremos cuál va a ser los jugadores que vayan a concentrar. Sí que han venido entrenando, bueno, Alejandro, Salvo y Billy, que son los que llegaron últimos. Jonathan ya viene hace más de dos semanas con nosotros, ya está en una forma física bastante interesante y hay muchísimas probabilidades de que pueda ser titular. Sí, lo que tenemos que cambiar es urgente, es la forma en cómo hemos perdido los partidos anteriores. Se ha trabajado duramente esta semana en cuanto a todo lo que tiene como referencia en la parte táctica. Pero después la manera de jugar siempre hemos tenido una misma manera, hemos cambiado en algunos partidos sobre la marcha en el medio del partido, que nos ha dado la versatilidad a la cantidad de jugadores y el nivel de jugadores que tenemos. Y nada, ahora hay que preparar, ya lo estamos preparando desde el lunes que pasó este partido y con la idea, obviamente, fija de cambiar la imagen. Sí, bueno, Rubel ha estado inscrito desde el principio. Obviamente que han venido jugadores interesantes, más de los que teníamos acá, y ahora está la decisión nuestra en poner el mejor equipo para enfrentar este fin de semana. Bueno, están todos a la orden. Matías Oyola también ha estado con varios minutos de entrenamiento y de partidos, que era lo que tenía que empezar a tener. Así que, por suerte, tenemos la posibilidad de contar con todos y esto que habla de que el equipo está muy comprometido con todo, ¿no? ¿Y la figura podría variar, doctor? ¿Cómo la vienes haciendo? También hemos variado en algunos momentos. Empezamos con dos líneas de cuatro y dos puntas, después pasamos a jugar con tres volantes y un enganche típico como el Quito. Volvimos a jugar con las dos líneas de cuatro. Podemos tener alguna posibilidad de cambiar y eso va a depender de lo que necesitemos para el momento. Están todos aptos y eso habla, insisto, a la Clara de que el equipo está comprometido con lo que nos está pasando y que quieren cambiar o queremos cambiar, obviamente, la imagen que hemos tenido, que no fue buena, que sabemos que habíamos hecho una primera parte del torneo y en los amistosos de verano que habían sido muy buenos y la imagen que hemos dado, la realidad en estos últimos tres partidos, no fue buena. Hubieron tres realidades totalmente distintas. La primera cara que tuvimos con Nacional perdimos, pero el sentimiento fue que perdimos, pero que podíamos haber tenido otro tipo de resultado. Los otros últimos dos resultados sí que fueron catastróficos, sobre todo el último, en donde el equipo no realizamos lo que veníamos haciendo normalmente. ¡Gracias!